...momentos de película Música ¡Suscríbete al canal! La segunda emisión de Noticias Monumental, muchas gracias por acompañarnos, por informarse con nosotros, ahí donde usted nos está sintonizando a esta hora de la mañana, a través de la radio, a través de Canal 2, en el YouTube de CDR Canal 2, todas las plataformas, y también en el Facebook Live de Noticias Monumental, donde usted nos puede dejar su reporte de sintonía, al igual que en el 89935935. Todo el equipo de Noticias Monumental, una servidora Febe Cruz, bajo la dirección de Don Paul Ulloa, estamos con ustedes a partir de este momento, y hasta a las 12.30 a mediodía, con lo más importante de Costa Rica, el mundo, cualquier noticia en desarrollo, se las vamos a llevar también en los próximos minutos, para que se quede con nosotros, y comparta de las noticias, de buena música, hoy es jueves de plancha, y tenemos muy buena música también para compartir con ustedes, en esta mañana y tarde, agradeciendo ya a la gente, que nos premia con su sintonía en carretera, en su lugar de trabajo, la gente que nos escucha también fuera del país, y que se mantiene conectado a este pedacito de tierra, a través de la radio de Costa Rica. Voy a ir sumando, a mis compañeros en esta mesa informativa, para repasar algunos de los temas que vamos a tocar con ustedes, en los próximos minutos, arranco con Don Alejandro Meléndez, a quien sumo, saludo, feliz jueves, vísperas de fin de semana, y con mucha información, para los oyentes y televidentes, Alejandro. Los buenos días, Fede, para usted, para los compañeros, y también para toda la audiencia, que hasta ahora escucha la segunda emisión de Noticias Monumental, estaremos hablando sobre nuevas estrategias que están implementando los cuerpos de policía para localizar a la menor de nueve meses, que fue sustraída desde el pasado nueve de abril en Cartago, un helicóptero, también se suma, según informó el Servicio de Vigilancia Aérea. También les contaremos sobre una manifestación de policías que se está realizando en las afueras del Ministerio de Seguridad Pública, a raíz de las medidas que se anunciaron ayer y que reducirían en dos días de descanso, que naturalmente tienen los policías, por cada seis días trabajados, tenían seis, ahora van a tener cuatro, según lo que anunció el gobierno ayer, y eso generó un malestar en un grupo de policías que se están manifestando durante esta mañana. También estaremos conversando sobre un operativo que se está desarrollando en las cárceles del país, en las veintidós cárceles del país, y que ya tuvo algunos resultados, cuáles son, lo conoceremos a lo largo de esta emisión. Bueno, esta manifestación de policías es, ¿verdad?, tras el anuncio que hizo el gobierno de que enviará nueve mil quinientos policías durante seis meses para enfrentar la ola de inseguridad, de criminalidad que está viviendo el país en este momento, entonces se cambian los días, ¿verdad?, seis días de trabajo, cuatro libres, antes tenían seis libres, y por eso hay manifestación esta mañana, ahí en el sector de Barrio Córdoba, a las afueras del Ministerio de Seguridad Pública. Mi estimada Fernanda, hablando de estas medidas, también hay reacciones de la oposición a lo que anunció el gobierno en las últimas horas. Buenos días. Sí, Febe, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos acompañan. Sí, de hecho, la oposición dice estar dispuesta a apoyar los proyectos de ley que presentó el gobierno ayer, para que atienden la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país, pero sí urgen de mayores esfuerzos. Y también estaremos abordando otro tema porque se dictaminó un proyecto de ley que las autoridades del Ministerio Público de Seguridad Pública han urgido a los diputados, y es que permite ampliar la prisión preventiva a los líderes de bandas criminales que en este momento se encuentran en la cárcel bajo prisión preventiva, pero se les vence esta medida en junio. Así que, bueno, una iniciativa, Febe, muy importante que el fiscal general había urgido a los diputados que se avanzara con esta propuesta. Así es, el jerarquía del Ministerio Público había dicho, si no nos permiten ampliar los plazos de prisión preventiva, líderes de bandas criminales van a salir en junio. Ya están avanzando los diputados con este proyecto, así que esperamos tener resultados pronto. Mi estimado Juan Enrique Soto, ¿qué le parece hoy, verdad, la plancha que tenemos para los oyentes? Si viera las canciones que seleccionamos hoy, para toda la gran familia Monumental, que disfruten no solamente las noticias, sino también la música con nosotros aquí en esta segunda emisión. ¿Qué tal, Febe? El saludo de los buenos días para usted, a los compañeros y a quienes nos acompañan en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Nunca falla usted con esas canciones. Oiga, oiga. ¿Cómo le va? Oiga, por lo menos una vez en la vida uno ha dedicado, aunque sea interiormente, esa canción, ¿verdad que sí? Sí, sí, en el silencio la pregunta. Usted que la ha dedicado unas cincuenta veces. No, no. Este, Deite, me da la razón, ¿verdad? Está bien, son cincuenta y uno. Revelando asuntos de Juan. Sí, bien. Se ve que dijo sí muy rápido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ni puso resistencia diciendo que ha dedicado esta canción. Muy fresco tenía el recuerdo. Bueno, ¿quién no? ¿Quién no ha dedicado estas canciones? Bueno, bueno, tenemos información importante porque la Superintendencia de Pensiones, la SUPEN, está solicitándole a los diputados avanzar con un proyecto de ley que establecería una pensión básica universal. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? Bueno, dice la SUPEN que estaría ayudando a erradicar la pobreza extrema en la población adulta mayor, pero también tendremos información porque un sindicato denunció problemas en la municipalidad de San José para la recolección de basura. La misma municipalidad se ha pronunciado al respecto, dice que le va a dar una altísima prioridad al tema. Más adelante vamos a estar escuchando de qué se trata. Para que se quede con nosotros, déjeme saludar a algunas de las personas que están con nosotros. Apenas arranca el noticiero, ustedes no se imaginan cómo se pone la plataforma del 89935935. Voy a ir leyendo algunos y durante el noticiero también, mientras aquí los acompañamos con buena música, voy a seguir leyendo. El 6758, buenos días, como todos los días, desde Capellades de Alvarado, muchas bendiciones. También por aquí el 3594, Alejandro Güell, allá en Alajuela, que está muy caliente, están en 30 grados. No sé si van a llegar a 31 grados ahí en Alajuela. El 1794, también buenos días. Marco Alvarado los saluda desde Juan Viñas. También el 4444, saludos, saludos, nos pone por ahí. El 2074, buenos días. Aquí desde Parrita está hirviendo. Saludos a Joan y mi papá, Edgar, de parte de Joseph. El 5050, hola, buenos días, saludos desde Turrialba, el 7129, José de Jericó, que si este es mi nombre o es un diminutivo, no, así me llamo, Febe. El 4478, le saluda Miguel Fallas en Moravia. Un saludo a mi esposa Vicky Rojas en Acerri. Y también por aquí tenemos al 9297, saludos a todos, Vicky de Cartago, como siempre en sintonía. Más adelante voy a seguir saludando a la gente a través de WhatsApp, que está con nosotros, pero que también, Juan Enrique, ahí a través del Facebook, siempre nos reportan sintonía y no queríamos dejarlos también por fuera. Y se perdieron el chiste tan bueno que hice por no prestar atención. ¿Cuál, Febe? Es que nos dijeron que en Alajuela están en 30 grados y yo no sé si llegan a 30 grados. Ah, ya lo entendí. Era un chiste futbolero. Sí, furbo. Estaban pensando en otra cosa, pero bueno, quería reiterarlo por si alguien no lo había entendido. Yo estaba aquí, estaba desconcentrado porque estaba leyendo todos los comentarios de Facebook que ustedes nos escriben a través de esta plataforma, como Tomás Coto, que nos saluda desde Alajuela, dice que está muy caliente. William Daniel Barrantes desde Esparza. Jimmy Araya desde Moravia. Fulmer Vargas dice son un éxito. Max Llorens desde Playas del Coco. Iliana Vargas nos hace el reporte de sintonía. Frank Adler Méndez dice que el puerto está asfixiante de calor. También Humberto Zúñiga nos escribe desde New Jersey. Jonathan Navarro nos hace el reporte desde Alajuela. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está con nosotros, 11 de la mañana con 14 minutos, que le vaya muy bien en este jueves. Aquí nosotros le informamos, le acompañamos, prepárese para escuchar las voces protagonistas. El amor nunca volvió. El amor nunca volvió. Estas son informaciones nacionales. 11 de la mañana con 14 minutos a poco ya de cumplirse dos semanas de la sustracción de esta menor de nueve meses en el sector de Cartago. Siguen los operativos de búsqueda, hay nuevos cuerpos policiales que se están sumando, Alejandro, y usted nos cuenta lo que sabemos de este caso a esta hora de la mañana de hoy, ya 20 de abril. Cuéntenos. Así es, Febe, el Servicio de Vigilancia Aérea informó que sumaron un helicóptero a las labores de búsqueda de la menor de nueve meses que fue sustraída en Cervantes de Cartago desde el pasado nueve de abril. Ese cuerpo policial estaba colaborando también con drones que intentan localizar algún indicio que pueda servir para la investigación. Ya son 11 días de operativo de búsqueda. Javier Moreira, director del Servicio de Vigilancia Aérea, comentó las acciones que están ejecutando para contribuir en este caso. Sí, correcto. La dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, desde que inició la operación la semana anterior, hemos estado colaborando con el Poder Judicial, con un equipo de drones y el equipo especial en tierra. Hoy estamos sumando el helicóptero para ver puntos específicos que ellos tienen y pues tratar de dar con el paradero de la menor. Pero sí, ha sido un operativo sostenido que Vigilancia Aérea ha estado en colaboración, repito, con el Poder Judicial. Nosotros no hemos detenido la búsqueda, estamos con ellos en el momento que necesiten, pero sí, ha sido, repito, un operativo sostenido con el Poder Judicial y ahí vamos a estar siempre. El director operativo del Cuerpo de Bomberos, Luis Salas, mencionó que han enviado recursos para colaborar con las instituciones encargadas de la situación. Respecto al rol que Bomberos ha desempeñado en esta lamentable situación, hemos enviado el recurso cuando se ha solicitado. Específicamente, por ejemplo, compañeros de Cruz Roja que se vieron afectados por picaduras de abejas y entonces Bomberos envió recursos para poder controlar la situación, recoger el enjambre y reubicarlos. Esas son las labores básicamente que el Cuerpo de Bomberos ha hecho, dado que son las únicas solicitudes que en el momento hemos recibido. El sospechoso de apellido Casasola, quien es padre de la menor, se mantiene en prisión preventiva por un periodo de seis meses, según lo ordenó el juzgado penal de Cartago. Estaremos muy pendientes de este caso, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad?, en los últimos días, de lo que digan las autoridades, si hay hallazgos también. Estaremos informándoles a través de todas nuestras plataformas, pero bueno, ya hoy se suma también un helicóptero a la búsqueda aérea de esta menor de nueve meses sustraída en Cervantes de Cartago. A las once de la mañana con diecisiete minutos, cambiamos de tema. Otro de los temas que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas es la crisis de seguridad que está enfrentando el país, ¿verdad?, con más de doscientos sesenta homicidios en este dos mil veintitrés. Ayer el presidente de la República, Rodrigo Chávez, presentó una serie de proyectos, una serie de medidas que, bueno, también de alguna forma ahora le traslada la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para que los apruebe. Fernanda, ¿qué dicen los diputados de este paquete de medidas? Usted nos cuenta. Sí, Fede, los diputados de oposición se mostraron dispuestos a apoyar los proyectos de ley presentados por el gobierno que atiendan la crisis de seguridad que se vive en el país. Eso sí, primero se comprometieron a estudiar las propuestas y tramitar con urgencia los que consideren necesarios. Una de las iniciativas pretende que los costarricenses buscados por narcotráfico en otros países puedan ser extraditados al país donde se cometió el delito. El secretario general del Partido de Liberación Nacional, Miguel Guillén, indicó que respaldarán las propuestas, pero que son iniciativas que llegan tarde. Porque el problema de la violencia ha alcanzado dimensiones sin precedentes en la historia nacional. Las medidas que se anuncian no garantizan la contención del problema, mucho menos la reversión sostenida de los niveles de violencia y criminalidad. Aumentar el número de policías en la calle es positivo, pero es insuficiente si no se articula con una verdadera política pública de seguridad ciudadana. El jefe de fracción del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, afirma que hay un compromiso de avanzar rápido con las iniciativas que sean una solución para el problema de seguridad. Yo creo que en el tema de seguridad siempre nos va a hacer falta, siempre tenemos que ir caminando hacia una profesionalización de la policía y sobre todo a que la policía tenga los recursos para enfrentar a la delincuencia. Estamos en una lucha de burro amarrado contra tigre suelto. La policía con grandes carencias en sus delegaciones, en sus armas, en sus vehículos, mientras que la delincuencia tiene las mejores armas y los mejores carros, ¿verdad? Entonces, eso es un tema de nunca acabar, digo yo. Y sí, pues, lo que puedo decirle de los proyectos es que los vamos a analizar uno por uno. Tenemos precisamente a nuestro favor a doña Gloria Navas, que es experta en este tema y que dirige la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y por lo menos en estos, en lo que podamos aportar para que avancen rápido y para que se conviertan pronto en una solución al problema que estamos viviendo, pues vamos a aportar. La diputada social cristiana Melina Joy también se refirió a la presentación del Ministerio de Seguridad. Efectivamente, estuvimos en la conferencia de prensa en la ruta de seguridad del señor presidente. Hay varios puntos importantes, entre ellos es reforzar o darle músculo al Ministerio de Seguridad. También los proyectos que ya ingresaron a la corriente legislativa y que también tienen que ser estudiados por los despachos y la misma fracción unidad. Yo en lo personal considero de que si son proyectos muy viables, definitivamente hay que apoyarlos por esta ola o esta pandemia de inseguridad que está viviendo el país. Hay algo muy importante también que hay que descatar que es el trabajo de la Comisión de Hacendarios donde se aprobó una moción presentada por el diputado Gilberto Jiménez y aprobada por varias diputaciones en donde se exceptúa los gastos e inversiones asignados a los cuerpos policiales del Estado y de investigación judicial. Como parte de las medidas para hacerle frente a la criminalidad, el Ministerio de Seguridad Pública comunicó que 9.500 oficiales de la Fuerza Pública cuidarán las calles del país en los próximos seis meses. Bueno, ahí está entonces la oposición señalando, vamos a revisar este paquete de proyectos que envió el Poder Ejecutivo. Llegan tarde, dicen algunos de ellos, pero vamos a colaborar. Ayer, de hecho, cuando se le preguntaba al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, si estaban esos puentes con la oposición para que esto avanzara, él decía que él cree en el sentido patriótico de los diputados para avanzar con temas urgentes para el país. Así que, bueno, ya está esto en la Asamblea Legislativa y vamos a ver cómo avanza. Sin embargo, estas medidas no han caído bien a todos los involucrados porque un grupo de policías se manifiesta en las afueras del Ministerio de Seguridad Pública por esta noticia de que enviarán 9.500 policías a las calles por los próximos seis meses, pero que esto lo que cambia es el horario de descanso de la Fuerza Pública en estos meses, ¿verdad?, de esta forma temporal para enfrentar la ola de violencia. ¿Qué es lo que está pasando, Alejandro, en las afueras de Seguridad Pública? ¿Usted nos cuenta? Sí, así es, Fede. Un grupo de oficiales de la Fuerza Pública se manifestó esta mañana en las afueras del Ministerio de Seguridad contra algunas medidas anunciadas por el gobierno en el marco del operativo Costa Rica Segura. Entre los anuncios del Ministerio de Seguridad Pública se comunicó que por un periodo de seis meses se reducirán los días de descanso de los policías de seis por cada seis días trabajados a cuatro días libres por cada seis días trabajados. Maynora Enchida, de la seccional ANEP Fuerza Pública, indicó que si bien no llamaron a este movimiento, entienden el sentir de los oficiales. Conocemos perfectamente bien el tema porque fuimos los que propiciamos el estudio técnico de la Secretaría del Consejo de Salud Ocupacional, que luego permitió la reglamentación de roles y jornadas y jornadas de servicio en la Fuerza Pública. Sin embargo, de momento nosotros estamos haciendo los análisis desde la perspectiva legal para plantear algunas acciones, si lo consideramos pertinente, que pensamos en primera instancia que sí, inclusive estamos pidiendo una intervención de la inspección de trabajo por una posible infracción a las leyes laborales. Enchida comentó que también están analizando acciones de orden legal contra estas medidas. Podríamos plantear algún tipo de otras acciones legales y no descartamos algún movimiento de personal policial en su tiempo libre, pero eso requiere toda una coordinación, una preparación, una logística y además agotar la vía del diálogo. Nosotros tenemos mucha experiencia y no vamos a, digamos, generar alguna situación que pueda poner en riesgo la seguridad del país. Se intentó tener una reacción del Ministerio de Seguridad a esta manifestación, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta. Bueno, ahí está la manifestación de un grupo de policías a las afueras del Ministerio de Seguridad Pública, esto ahí en el sector de Barrio Córdoba, al frente del Liceo Doctor José María Castro Madriz. Estaremos muy pendientes también de la reacción de Seguridad Pública luego del anuncio que hizo ayer el Ministerio sobre el recorte en los días libres a los policías. A las 11 de la mañana con 24 minutos cambiamos de tema y es que también un sindicato de la Municipalidad de San José está alertando de problemas en la recolección de basura acá en la capital. Juan Enrique, usted nos cuenta y qué dice también la Municipalidad de este problema. Así es, Febe, se trata del Sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de San José que alertó sobre una crisis en la recolección de basura en la capital que se refleja en una disminución en la cantidad de camiones destinados para ese fin. Según la agrupación, la situación se da porque muchos camiones ya superaron su vida útil y otros están en el taller mecánico municipal esperando a que se adquieran los repuestos para ser reparados. Marco Corrales, gerente de provisión de servicios del Ayuntamiento Josefino, confirmó la situación que ocurre con los camiones, pero dijo que se deben buscar soluciones en conjunto. Más bien es el momento ideal de unir esfuerzos, sentarnos en una mesa y buscar soluciones en conjunto a una situación que está presentándose. Hace unos meses atrás no teníamos este problema con la misma flota que actualmente tenemos. Salíamos satisfactoriamente con las rutas que se manejan. Ha habido un descenso de la cantidad de equipo caminando por reparaciones. Es cierto que una parte de la flota tiene una cantidad importante de años. Funciona normalmente. Esa cantidad de equipos está en un proceso de compra. No es cierto que la municipalidad ha sacado ningún crédito. Los dineros son recursos propios que están destinados para compra de camiones. Sabemos todos que hubo dos años seguidos de licitaciones infructuosas, lo cual disminuyó o eliminó la entrada de equipo nuevo de sustitución. Esperemos que este año podamos salir con esa tarea. Eso sí, Corrales indicó que el alcalde de San José, Johnny Araya, pidió que se le dé prioridad a esta situación. Se ha pasado de un porcentaje importante de equipo no caminando, lo cual hemos analizado y hemos entendido que es una situación de la gran tramitología que se ha estado dando por aplicación de la nueva ley, por desconocimiento, por aplicación de nuevos procedimientos, lo cual atrasa la cantidad de trámites que se realizan para el mantenimiento de una flota. En este momento el alcalde nos ha pedido que le demos una alta prioridad a este tema. Ya en esta semana hemos tenido dos, tres reuniones con los involucrados, el taller mecánico, la prioridad, la parte operativa para buscar soluciones. En la mesa tenemos un planteamiento de ellas y continuaremos tratando de hacer las acciones necesarias para volver a recuperar una cantidad idónea del equipo nuestro caminando. Actualmente la Municipalidad de San José cuenta con 37 camiones recolectores de basura para cubrir 22 rutas. Este es el estado del tránsito para hoy. 11 de la mañana con 28 minutos. Abrazo enorme a toda la gente que está en carretera. Yo siempre he querido ir manejando e ir escuchando el noticiero, pero que yo también esté aquí para ver cómo se oye desde el carro. Eso solo en un multiverso. Tendría que irme con el Doctor Strange a ver si puedo hacer eso. Ni Marvel se atrevió a tanto. O entonces que nos envíen un video a alguien al 89935 desde el carro. A ver cómo se oye el noticiero desde el carro. Siempre he querido hacer eso. Una película de Christopher Nolan tal vez podría. Alejandro y sus películas. Todos los elementos especiales, ¿verdad? Gracias a la gente que está ahí a través de la plataforma, el 1101 nos saluda. Saludos al equipo de Monumental desde una calurosa la juela y nos envía ahí que se está tomando un copito. Qué rico para refrescarse un poquito también. El 5464. Hola, amigo. Feliz jueves y saludos. Y nos envía ahí una fotografía al 2879. Buen día. Saludos, muchachos, desde Guadalupe. Siempre los escucho. Muchas gracias. También el 7283. Buenos días. Saludos, Febe y compañeros. Aquí reporte del tiempo desde Cartago. Nuevamente soleado bochornoso. Algunas pocas ráfagas de viento. Linda música. Dice que le gusta la música que estamos poniendo hoy. El 6321. Hola, ya en sintonía desde La Bella, Cartago. Patricia Sánchez Vargas con nosotros. El 3344. Paso Ancho, que está que arde a esta hora. El 6614. También nos saluda por aquí. Y nos dice, vamos a ver. Turrialba, mucho calor. También por aquí el 9297. Vicky de Cartago, como siempre con ustedes. El 9855. También ahí nos saluda y nos deja su comentario. El 0806. Que a qué hora salgo hoy. No sé, pero qué miedo, ¿verdad? Es tarde. Muy tarde. Alguna hora, alguna hora. Es más, no salgo. Me quedo para el noticiero mañana a las 5 y media. Febe vive aquí. También nos saluda Lorena. Desde Alajuela siempre los escucho. Y también por aquí el 7086. Hola, mi nombre es Alcides Valle. Saludos desde Piedades Norte de San Ramón. Recordarle a los conductores. Ahí nos están enviando videos de cómo se escucha desde el carro. Qué montón de gente linda, ¿verdad? Que siempre va con monumental. Recordar la restricción vehicular por número de placa. Para hoy jueves, placas terminadas en 7 y 8 en el casco metropolitano. Desde las 6 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Evites de una multa y generar más presas de las que tenemos todos los días. Yo sé que está haciendo calor andar en carretera. A esta hora con las presas se complica un poquito más. Pero aquí nosotros le informamos y le acompañamos. Y es que en temas de tránsito, Ciudad Vial, la nueva sede para pruebas prácticas de manejo en San José, podría estar lista en junio de este año, según prevé el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Una muy buena noticia. Esta apertura se esperaba para octubre del año pasado. Pero un informe de auditoría reveló que el proyecto no cumplía con las condiciones de seguridad. Y fue necesario realizar una serie de mejoras. Pero bueno, vamos a sumar a nuestro compañero Andrés Alvarado a esta mesa informativa. Y nos cuenta entonces esta importante noticia para descongestionar las pruebas prácticas de manejo aquí en la capital. Andrés, lo sumamos. Muy buenos días. Feliz jueves. El saludo de los buenos días, Febe, para usted, a los compañeros y a todos los que nos escuchen y acompañan en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Les cuento que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOB, espera que la nueva sede para pruebas prácticas de manejo, conocida como Ciudad Vial, esté lista para usarse en junio. Esa es la fecha tentativa que se maneja, luego de que un informe de auditoría de octubre del 2022 revelara que el proyecto no cumplía con las condiciones de seguridad, lo cual atrasó su apertura. Gary Jiménez, asistente de la Dirección de Educación Vial, explicó a Noticias Monumental el proceso que se ha seguido para poder habilitar la sede. Ya Conservación Vial tiene los contratos de conservación vial listos para ser adjudicados, entonces ya está adjudicada una empresa y en estos días ya nos indican la fecha donde van a iniciar con los trabajos. En cuanto a Ciudad Vial, bueno, una serie de recomendaciones era generar un acceso más seguro en el costado norte que es por circunvalación. Entonces este acceso va a ser trabajado por medio de los contratos de conservación vial, que eso se encarga el CONAVI. También esperamos que una vez inicien los trabajos en menos de un mes estén listos. Ya posteriormente todas las otras anotaciones que nos hizo la auditoría, pues fueron corregidas, entre ellas un muro que tenía una sobresaliente de unos 30 centímetros, que los postes había que pintarlos de forma de estar reflectiva, que había que tener un protocolo de ingresos y de salida, entonces todo eso ya fue subsanado. El funcionario detalló la fecha tentativa de apertura y los beneficios que traerá esta nueva sede. Lo que nos indicó don Mauricio es que una vez iniciados, en máximo un mes ya estarían listos. Nosotros tenemos tentativamente la fecha para junio de este año, ya ir y trasladar todo el equipo, todo el personal cabial. Es una infraestructura nueva, como toda infraestructura nueva, pues tiene ciertas comodidades, como lo que es cumplir la ley 7600, mayor cantidad de espacio. Tienen zonas, por ejemplo, lo que es el estrés técnico por calor de los funcionarios, que pasan bajo el sol y bajo lluvia. Este plantel tiene techos, tiene zonas de descanso para los funcionarios, que permiten que tengan una mayor cantidad de trabajo asignado. Posiblemente tiene iluminación, lo que permite poder generar una doble jornada. Entonces, podremos trabajar una jornada de seis a dos y otra jornada de dos a diez de forma continua, sin necesidad de contar con otro tipo de luz, porque ya el sistema lo tiene. Este proyecto estará ubicado al costado oeste del Parque La Paz, en Paso Ancho, en San José, y tiene como principal objetivo ayudar a reducir la lista de aspirantes que hacen fila para aplicar la prueba práctica de manejo. Regresamos con más información. ¿Lluvia, sol, frío o calor? En Noticias Monumental, este es el pronóstico del tiempo. Once de la mañana y con treinta y cuatro minutos, vieras que mañana más bochornosa aquí en San José. Bien, veintisiete punto seis grados Celsius es la temperatura. La sensación térmica es de veinticuatro grados Celsius, con una velocidad del viento de veinticuatro kilómetros por hora. Ráfagas máximas de treinta y cinco kilómetros por hora y una humedad relativa del treinta y siete por ciento. Aquí tenemos reportes del tiempo a través de la plataforma de WhatsApp como el noventa cero nueve desde Marino Pizza. Quiero las entradas. ¿Entradas para qué? Me imagino que del Parque Monumental, que todavía no. Ah, no, de la próxima semana. No se me adelante. El ochenta y dos sesenta y nueve también dice. Buenos días, acá desde la Suiza Turrial va un calor fatal. Saludos. El treinta y cuatro cero cuatro. Saludos, Dios los bendiga. Y el número para hoy es el treinta. Bueno, hoy hay lotería. No, deben ser los tiempos, bueno, al mediodía. Sí, los tiempos del mediodía. Mañana sí hay sorteo de chances. ¿Y cuánto está el acumulado? Ciento ochenta millones de colones. Ay, mamita, voy por esos ciento ochenta. El premio mayor, en caso de que no salga el acumulado, pero el premio mayor para mañana es de doscientos millones de colones. También voy por eso, me voy a ganar los dos. El cincuenta y ocho veintiuno dice. Buenos días, ya en sintonía. Gabriel desde Cartaguito. Tengo siete razones moradas por andar más que feliz. Oiga, los morados andan desatados hoy. El ochenta y uno setenta y siete. También dice saludos para todos. Les saluda Doris desde Grecia. La noticia más entretenida. El cuarenta cero dos. Reportando sintonía en carretera de Paquera, Nicoya, con nosotros. Y el ochenta y nueve cero ocho también nos deja su reporte de sintonía. Al igual que el noventa y uno sesenta y nueve. Saludos desde Paso Canoas. Bastante caliente por aquí. Parte de los reportes. Pero, ¿qué nos espera? Para hoy ya veinte de abril de dos mil veintitrés. Hoy ya jueves, vísperas del fin de semana. Vamos hasta el Instituto Meteorológico Nacional. Don Juan Diego Naranjo nos cuenta. Muy buenos días. Este jueves veinte de abril vamos a continuar con el buen tiempo en prácticamente todo el territorio nacional. Seguimos con una atmósfera estable y seca que ocasiona poca nubosidad durante el día. Predominando cielo entre poco a parcialmente nublado. Y esto favorece para que el ambiente caluroso se mantenga no solo cerca del mediodía, sino también hacia el final de la tarde e incluso primeras horas de la noche. Principalmente en los sectores costeros y partes bajas tanto de la zona norte como de el valle central. Este día la posibilidad de lluvia es bastante baja y se concentra finalmente o solamente en las regiones del Pacífico Central y Sur. Principalmente cerca de la costa del Golfo Dulce en la zona sur y cerca de las montañas del Pacífico Central. Esta lluvia sí serían bastante dispersas de corta duración, mientras que en el resto del país pues no se esperan precipitaciones significativas durante el día. Ahí está el pronóstico, entonces bochorno, Juan Enrique, para que se acostumbre al bochorno, ¿verdad? Usted que está bien acostumbrado a los bochornos. Ya yo estoy aclimatado a esos momentos bochornosos. No, no, aquí el 0344 dice un saludo a mi esposa Leda Canales. También el 5774 Pérez Ledón está tranquilo. Saludos para Fernanda. El 0724, saludos desde California. Aquí también el 0585, un saludo para todos en San Carlos, que está haciendo bastante sol. El 7236, saludos también, nos dice por ahí. El 82110, hola, los escucho desde San Vitu de Cotobrus, Punta Arenas. Bueno, ahí está conectado con el radio de batería, dice con nosotros. El 8503, desde Cabebradilla de Cartago, mucho calor. Dorothy ahí nos hace, ¿verdad? Pero poniéndole la sopa azteca para el lunch, qué rico, ¿verdad? Así nos cuenta que está haciendo sopa azteca para hoy. Y hay mucha gente enviándonos. Es que, vea, lo voy a leer literalmente. Me pone ahí alguien. ¿Qué varas de Febe? De una vez me mandó el video. Sí, sí. Por lo menos me ayudó con el video. ¿Vara suyas? El 4613, Febe, salúdeme a Fernanda. El 6280, también nos saluda desde San Carlos. Qué montón de gente con nosotros a esta hora y ya después los voy a ir leyendo. Pero ahí está el pronóstico para que se preparen para el calorcito durante este jueves. Salimos de nuestras fronteras a esta hora de la mañana porque el canciller de Rusia, Sergey Lavrov, se reunió con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para fortalecer las relaciones bilaterales en el mismo día en que se cumplieron cinco años de las protestas sociales allá en Nicaragua. Vamos a ir hasta la voz de América. Gustavo Cherkis nos tiene los detalles. El gobierno de Nicaragua recibió al canciller ruso, Sergey Lavrov, en una visita que forma parte de su gira por cuatro naciones en la región y que están alineadas con las políticas de izquierda para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países en momentos en que las dos naciones se encuentran frente a la comunidad internacional por la invasión Rusia-Ucrania y la fuerte represión del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los opositores y otros sectores sociales. El jefe de la diplomacia rusa reveló a los medios de comunicación oficiales los resultados de este encuentro y sus perspectivas sobre el panorama político internacional y aquí sus palabras en la traducción oficial. Abordamos muchos temas de mutuo interés como asuntos económicos y también con cooperación pero los occidentales bajo el auspicio de los países como Estados Unidos tratan de unirse como países exclusivos. Tratan de proliferar su hegemonía a los conflictos como por ejemplo en Ucrania. Luego fue el presidente Daniel Ortega el que pronunció un discurso refiriéndose al aniversario de las protestas sociales iniciadas el 19 de abril del 2018. Hace cinco años cuando el intento del golpe de Estado, el país venía creciendo pero ahí estaban los mismos descendientes de Caín. El presidente Ortega también aprovechó la ocasión para nuevamente arremeter contra los líderes de la Iglesia Católica a la vez que le dijo al canciller ruso Lavrov que las recientes sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a jueces nicaragüenses no provocan preocupación ni temor en su gobierno. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC. 11 de la mañana y con 41 minutos les dije que hoy teníamos buena plancha para acompañar a nuestros oyentes. En esta segunda emisión de Noticias tenemos que hacer una pausa comercial no sin antes llevarles información importante a esta hora de la mañana. Mi estimada Fernanda, usted nos cuenta antes de irnos al corte. Sí, Fede, porque hoy se llevará a cabo una reunión muy importante entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el presidente legislativo, Rodrigo Arias, de cara al primero de mayo. Y es que durante los últimos días el presidente de la República se ha interesado en conocer si hay otras candidaturas a la presidencia del Congreso. Por el momento se mantiene que Rodrigo Arias es el único candidato, en este caso, a reelegirse. Recordemos que es el presidente legislativo, así que estaremos atentos a los resultados de esta reunión. 6 y 30 será esa reunión entre el presidente del Congreso y el presidente de la República y tendremos información, por supuesto, en todas nuestras plataformas. Don Alejandro Meléndez, usted también nos tiene información para irnos al corte en esta mañana todavía caliente de jueves. Sí, Fede, porque la Dirección General de Migración y Extranjería informó que ya inició el proceso de atención para la solicitud de una categoría especial temporal de refugio. Esto se había habilitado desde el pasado 17 de abril para aquellas personas extranjeras provenientes de Cuba, Venezuela o Nicaragua que tenían pendiente la solicitud de refugio, que migración se las resolviera. Esta categoría especial les permite temas en asuntos laborales, de aseguramiento, entre otros, para que estén pendientes de la cita que les toca a esta categoría especial que habilitó migración a las personas provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, ¿qué noticia más importante? También aquí a través del 7055, don Edgardo Orozco con nosotros, el 4867 también, me encanta el trabajo de ustedes, desde Golfito María José con nosotros, el 8938, saludos desde Colorado en los Estados Unidos, el 9444, ahí también nos envía el reporte de sintonía, Efra Guzmán con nosotros, el 3903 dice, Orotina 34 grados a la sombra, está bastante caliente por allá, Juan Enrique, información también para irnos al corte. Sí, así es, preste mucha atención si usted está buscando trabajo, porque mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la antigua aduana va a comenzar la Feria de Empleo Multilingüe de Cinde de forma presencial. Son 3.500 puestos vacantes y estarán participando 45 empresas. Esta Feria de Empleo Multilingüe se realizará del 21 al 23 de abril. Si usted tiene interés en asistir, puede ingresar al sitio web cindejobs.com y descargar un código QR con el que puede ingresar. Además, recuerde que los postulantes deberán certificar sus niveles en un segundo idioma como inglés, francés y portugués a través de las pruebas gratuitas del idioma BELT por parte de Idioma Internacional. Mañana empieza esta Feria de Empleo y hay que certificar, Febe, nuestro lenguaje. Segundo idioma, el inglés. El inglés. 11 de la mañana con 44 minutos. Vamos a la pausa. Alejandro, ¿sabía que hoy es el día de compartir? ¿El día de compartir? Sí. No sé qué va a pedir, Febe. No, 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 pero yo porque tengo que pedir siempre algo. No puedo yo compartir. No es mi día. ¿No es el día de compartir? Imagina qué egoísta. No, si no es el día de compartir, no comparto. No, no, no sé. Seguro sí es el día de compartir, pero compartamos. No, no, no es el día de compartir. Yo le estaba creyendo. No, pero quiero compartir. Hoy yo voy entonces a bautizar el día de compartir. Vea, es que Pablo Guzmán, el director de deportes, me dejó unas empanaditas de chiverri. Y yo sé que a ustedes a esta hora como que les pica ahí, ¿verdad? El hambre. Entonces quiero compartir con ustedes. Ay, muchas gracias. Es para ver si después del mediodía no me dejan hablando sola y también hablan, ¿verdad? Porque a veces le da... Eso será motivación, Febe. Sí, sí. Entonces vamos a ir a la... Nada más no me dejen borones porque ahí nos regañan. Pero les voy a compartir una empanadita de chiverri que me dejaron por aquí. ¿Qué les parece? Acaba de cambiar mi día, Febe. Bueno, ¿eh? Porque a veces les da hambre y como que se... como que pierden la motivación del día. No, a veces no. Yo siempre tengo hambre. La verdad personal. Vamos a ir a la pausa con buena música. Esto es un piezo, ¿no? Que está sonando ahí de fondo. Y les comparto una empanadita hoy en el día que bauticé como el día de compartir. Importantísimo. Ojalá que todo el mundo comparta también. Mañana que Alejandro traiga algo, ¿verdad? También. Mañana también es día de compartir. Sí, puede traer arroz con pollo. Curios. Les prometo que les traigo. Ya venimos con más. Gracias por informarse con Monumental. Aquí, con buena música, con música plancha. Oiga, aquí empiezo para ir a la pausa. Ya venimos. Si otro amor tuvieras, dilo a ti. Lo mejor de la parrilla, la comida rápida, lo artesanal. Y además, con un 50% de descuento, aprovechas la oferta con la que podrás disfrutar en el restaurante Avenida 88 en San Francisco de Dos Ríos. Anda con tus amigos y disfruta de estas exquisitas hamburguesas artesanales, elaboradas con queso, tocineta, torta 100% carne de res, pan brioche, lechuga, tomate, mayonesa y además viene con papas. Adquirí esta oferta y recibí tres de estas delicias por tan solo 8,400 colones. Ahora puedes comprar tus ofertas favoritas con Credix a 3 y 6 meses cero interés. Ingresa a titicupon.com. ¡Pi, pi! Este miércoles en Videoteca. Oh, you're the meaning in my life, you're the inspiration. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Videoteca, solo por CDR Canal 2. El séptimo arte llega a los 94.3 en Momentos de Película, donde te haremos vivir las mejores experiencias. No solo hablamos de películas, te llevamos a ellas, obsequiándote pases familiares para que disfrutes e innova cinemas con tu burbuja. Manténé la sintonía de momentos y participá. Momentos de Película. Cada noticia tiene un contexto. La realidad puesta en análisis desde todas sus perspectivas. Contenido útil para decisiones inteligentes. Esta tarde, con Esteban Arome, Sergio Castro y Luzania Víquez. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Radio Monumental. Disfrutar de tu radio favorita en televisión es posible en CDR Canal 2. Sintonizar radio a las 9 de la mañana y cada día podrás disfrutar de una hora con música en video al estilo de las emisoras de Central de Radio. De lunes a viernes, solo por CDR Canal 2. Escuche Pelando el Ojo, el programa número uno del humor en Costa Rica. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Radio Monumental. 93.5 FM, Pelando el Ojo. Más de dos décadas de llevar alegría a los hogares costarricenses. Somos La Noticia con Humor. Con Noticias Monumental, guarden su celular nuestro número de WhatsApp, 89-935-935 y déjenos su mensaje. Estas son informaciones nacionales. 11 de la mañana con 49 minutos, prácticamente terminando esa mañana de jueves. Continuamos con más información. Ya compartí aquí una empanadita de chiverro, ya todos agarraron energía. ¿Qué tal estaba? Eso estaba, volví, volví y todo. Gracias a don Pablo Guzmán ahí, que nos deja siempre un detallito cuando va saliendo 120 minutos. Mi estimado Alejandro, hay una intervención en desarrollo en todas las cárceles del país. Usted nos cuenta de qué se trata este operativo que está en desarrollo. Sí, Fede, la Policía Penitenciaria inició anoche con una nueva intervención en las 22 cárceles con las que cuenta el país con el fin de incautar objetos indebidos que están en manos de los privados de libertad. Según los datos del Ministerio de Justicia y Paz, en la primera noche de trabajo se logró el decomiso de 28 teléfonos celulares, de los cuales al menos 11 se retuvieron en limón. Gerard Campos, jerarca de justicia, detalló sobre el trabajo policial para prevenir que los reclusos incurran en más delitos. Creo que seguimos en la misma línea, estamos operativizando. Hemos sido claros y contundentes desde el 8 de mayo del año anterior. No queremos delitos desde los centros penitenciarios. Se ha comprometido la Policía Penitenciaria y el día de hoy vamos con un trabajo exitoso. Creo que a nivel nacional se ha anunciado un trabajo en conjunto con la Fuerza Pública y nosotros la Policía Penitenciaria teníamos que seguir con la misma línea. Tenemos más de 28 teléfonos celulares encontrados el día de hoy, 11 solo de ellos en la provincia de Limón y seguimos. El trabajo no va a claudicar. Vamos a decirle a los costarricenses desde los centros penitenciarios no se cometen delitos. Por otro lado, Campos cuestionó en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental el monitoreo electrónico. Nos hemos dado cuenta que hay muchos privados, bueno, muchas personas con asuntos pendientes en vía judicial que simplemente son devueltos. Uno de los ejemplos que mencioné ayer fue el asunto de monitoreo electrónico. Es interesante cómo tenemos 1.860 personas en monitoreo electrónico y más de 850 fueron puestas en libertad bajo esta modalidad, pero tienen asuntos pendientes por narcotráfico. Son personas que cuando regresan o quedan libres se dedican nuevamente a su actividad. Ayer en horas de la mañana Fuerza Pública detiene a una persona por un asunto de narcotráfico y lleva este brazalete. Actualmente hay más de 1.800 personas monitoreadas con una tobillera y más de 14.000 recluidas en el sistema penitenciario. 11 de la mañana con 52 minutos y siempre en temas de seguridad. Nosotros les contábamos hace unos días que el Fiscal General de la República, don Carlos Díaz, había alertado de que si no se hacía un cambio en la legislación, líderes de bandas criminales quedarían en libertad en junio y por supuesto que el país en medio de la crisis de seguridad que estamos viviendo en este momento no le conviene que estos líderes quedaran afuera. Bueno, está avanzando esta ley que está pidiendo el Fiscal General y usted nos cuenta, Fernanda. Sí, Febe, el proyecto de ley que permitirá ampliarle la prisión preventiva a los líderes de bandas criminales que se les vence esta medida en junio avanza al plenario legislativo. Precisamente la iniciativa establece la posibilidad de duplicar el plazo ordinario de prisión preventiva. El Fiscal General, Carlos Díaz, había obligado a los legisladores a avanzar con este proyecto ante el peligro que implica que este tipo de sujetos queden en libertad. La diputada del partido Frente Amplio, Priscila Vindas, espera que pronto sea ley de la República. Desde la fracción del Frente Amplio estamos sumamente complacidos y complacidas, también agradecidos y agradecidas por este resultado. Realmente fue un trabajo en conjunto de la comisión en pleno. Se hizo un gran y arduo trabajo y pues estamos muy positivos y positivas de que ya con el dictamen de comisión el proyecto pueda avanzar quizás a través de una vía rápida para poder garantizar que el proyecto sea ley de la República antes del 7 de junio. La legisladora del partido Nueva República, Gloria Navas, explica que se incluyen cambios importantes en los procedimientos de delincuencia organizada. También los plazos en que se puede dictar la prisión preventiva que se amplían. También se amplían los plazos para dictar la sentencia. Varios aspectos puramente procesales que son esenciales para hacer eficiente esta jurisdicción y realizar las investigaciones lo más rápido posible y elevar a juicios también estos asuntos con la mayor celeridad. Todas las gestiones que se tienen de varios de los artículos de la ley de crimen organizado, pero en el tema del procedimiento son positivos y de tal manera que todo está estructurado para que seamos más eficientes. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó el proyecto de ley este miércoles en la noche luego de la votación de mociones presentadas al texto en discusión. Once de la mañana con cincuenta y cinco minutos cambiamos de tema. La Superintendencia de Pensiones Supen urgió a los diputados avanzar con un proyecto de ley presentado por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, que busque implementar en Costa Rica la pensión básica universal. La iniciativa establece el otorgamiento más bien de una pensión a todos los habitantes de Costa Rica que alcancen la edad de retiro establecida por la Caja Costarricense de Seguro Social y que demuestren 40 años de residencia en el país. Eso sí, no deben recibir otro tipo de pensión para obtener este beneficio. Para Rocío Aguilar, jerarca de la SUPEN, esta iniciativa permitiría erradicar la pobreza extrema en la población adulta mayor del país. Las pensiones en general y Costa Rica no es la excepción, atraviesan por una serie de desafíos y unos tienen que ver precisamente no solo con el mayor envejecimiento de la población, sino la menor tasa de natalidad, el alto nivel de informalidad que hace que la mayoría de las diferentes modalidades de pensiones que tenemos nosotros no le permita a las personas cuando llegan a su edad de vejez contar con lo que llamamos un ingreso digno que les permita salir de una situación de pobreza y sobre todo extremo. Aguilar dijo que este plan se vuelve trascendental debido a la proyección del incremento en la población adulta mayor para Costa Rica. Costa Rica estará triplicando su población mayor de 65 años de aquí al año 50 y vamos a tener una cantidad importante de personas mayores sin ninguna pensión. Por eso se está trabajando y esperamos que haya muchos actores que se sumen a esta iniciativa en un modelo donde todos los costarricenses que han recibido por supuesto X años en el país tengan la posibilidad de cuando llegaran, llegan a la edad de vejez poder contar con ese ingreso digno. Esto no es un proyecto en el cual mañana esas personas van a contar con ese ingreso. Es un proyecto que va a ir desarrollándose de manera paulatina. Según la SUPEN, el plan coadyuvaría a la solvencia del régimen de invalidez, vejez y muerte y adaptaría el Sistema Nacional de Pensiones a las nuevas tendencias demográficas y tecnológicas. La iniciativa de ley establece que esta pensión se financiaría con un 1% del Producto Interno Bruto, el PIB. A las 11 de la mañana con 57 minutos prácticamente, despidiendo esta mañana de jueves les contamos que la empresa DECRA, encargada de la revisión técnica vehicular en el país, recordó a la población que si ya llevó su vehículo este año y le dieron el sticker 2023, puede acudir a que se lo cambien por el del 2024. Durante la primera semana de cambio, solo 2.000 personas acudieron a realizar la sustitución y vamos a sumar a nuestro compañero Andrés Alvarado nuevamente, que nos cuente qué es lo que dice DECRA y qué deben saber los conductores que llevaron su vehículo a revisión este año. Andrés, los saludamos nuevamente. Adelante. Saludos, Febe, nuevamente a todos los que nos escuchan a esta hora. Y presten mucha atención si usted ya llevó su vehículo en la revisión técnica vehicular este año y le dieron el sticker 2023, ya que DECRA recordó que ya se puede acudir a realizar el cambio por el del 2024 y así evitar llevarlo dos veces en un mismo año, esto debido a que solo 2.000 personas han acudido a realizar la sustitución. Eso sí, recuerde que esto solo aplica para los conductores que ya cuentan con una inspección, es decir, del 28 de octubre del 2022 en adelante. Para esto se habilitó una línea exclusiva en cada sede y no es necesario sacar cita. Julio Rodríguez, gerente general de DECRA, detalló sobre el proceso de cambio. Queremos recordarles que a partir de esta semana ya se puede realizar el cambio de sticker en cualquiera de nuestras estaciones fijas o móviles dentro y fuera del GAM. También invitarlos a que sigan el carril exclusivo para el cambio de sticker donde debemos de tener el sticker pegado en nuestro parabrisas y traer la hoja técnica de inspección vehicular y seguir las instrucciones de nuestras asesoras de servicio que con gusto les van a estar ayudando para el cambio del mismo. Rodríguez recordó que durante el mes de abril se les da prioridad a los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4. La semana pasada iniciamos el proceso de cambio de sticker en las estaciones de GAM, donde nada más tuvimos un poco más de 2.100 conductores que se hicieron presentes para hacer el cambio de stickers, por lo cual los invitamos a que vengan a hacer el cambio de stickers para las placas que lo deben de hacer terminadas en 1, 2, 3 y 4. El resto de placas podrán ir acudiendo durante lo que resta del año para realizar el cambio y así evitar pasar por la revisión dos veces en un mismo año. Regresamos con más información. ¿Qué sucede en el mundo? Le traemos la información internacional. 12 mediodía en punto. Gracias a toda la gente que arranca su tarde de jueves informándose con Noticias Monumental. Por supuesto, a quienes arrancaron a las 11 de la mañana, pero también a quienes se han ido sumando con nosotros en esta emisión de jueves. Vamos a salir nuevamente de nuestras fronteras porque más de 130 pandilleros salvadoreños han sido localizados en Guatemala luego de abandonar su país a consecuencia del estado de excepción. Vamos a ir hasta la voz de América en Guatemala. Eugenia Zagastúme nos tiene este reporte internacional. Guatemala y Honduras se han convertido en el destino emergente para pandilleros salvadoreños que huyen del régimen de excepción que cumplió más de un año de haber sido instaurado por el presidente Nayib Bukele y autoridades de la policía guatemalteca aseguran que mantienen coordinación constante para expulsar a quienes lograron cruzar la frontera. El portavoz de la policía, Edwin Monroy, explica. En lo que va del presente año han sido localizados 25 pandilleros salvadoreños, de los cuales 5 enfrentan un proceso judicial acá en nuestro país porque han sido sorprendidos en algún momento con algún tipo de gusto o en algún delito flagrante. Los otros 20 han sido expulsados, han sido entregados a autoridades salvadoreñas que se han establecido que tienen en cuenta experimentos con la justicia de su país. De marzo a diciembre de 2022 fueron localizados 110 pandilleros y entregados a la policía salvadoreña, algo que el analista Lisandro Acuña del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos menciona como un efecto globo. Ese efecto globo cuando se presiona en este caso a estas organizaciones, pues obviamente ellos buscan la manera de escapar de esa represión y estamos viendo pues una migración que se está dando a países como Guatemala y no solo Guatemala, también Honduras, que representan pues de alguna manera un peligro para ambos países. El incremento de las extorsiones también es otro de los flagelos. El experto Acuña agrega que tanto la Mara Salvatrucha como el Barrio 18 son estructuras bien organizadas que han migrado para continuar operando de forma transnacional. Tienen una estrategia transnacional en cuanto a la sostenibilidad económica, porque ahorita lo que se está viendo en El Salvador es que las pandillas están teniendo un déficit en cuanto a la recaudación económica que es el motor, en este caso, de cualquier organización criminal para todo sistema logístico. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Doce mediodía con tres minutos, no podía faltar hoy en el jueves de plancha el gran maestro José José. Cuando algún día me vaya, Juan Enrique, cantaré esta canción. Con esta canción no me despediré. Adelante, don César, otra vez. Esa parte, no, no, desde el inicio. Bueno, es la parte que dice Qué triste fue decirnos adiós. Fernanda, le diré eso. Qué triste fue decirnos adiós. No, no, pero qué triste, Febe. Sí, por eso. Es triste. No, no, pero no hay que imaginarlo todavía. No, no, pero todos los días en la tarde cuando Febe se va, le ponemos esta canción. Sí. Qué triste, luce todo. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? A ver, siga, siga, siga. No, esa está ahí me la sé. Por eso es que pierdo en los karaokes. ¿Ve? Me olvidan las canciones. Después, ¿por qué queda tercero? Puro Yuridia. Doce con cuatro. Don... Qué grande erasmo, ¿verdad? Sí, sí, que perdió Yuridia en la Academia. Impresionante artista. Es que Juan Enrique es fan de Yuridia, entonces si nosotros queremos molestarlo con algo, le decimos, ah, Yuridia perdió la Academia. Y es que literalmente perdió. Y era como se pone. Un tema sensible. Como si hubiese perdido él, ¿verdad? Sí. Yo no entiendo. Casi, casi. Y además yo no sé qué se quejase, perdió justamente, dígame. Sí, contra Erasmo, no sé qué se llamaba. Catarino. Sí, sí, sí. Fernanda, cuéntenos información para irnos a la pausa comercial a esta hora de la mañana, de la tarde, ya la gente está almorzando y yo todavía diciendo la mañana, imagínese. Pebe, sí, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público estará el gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social. Recordemos que en las últimas semanas este foro legislativo ha recibido autoridades de la Caja. Estuvo la presidenta de la Caja, expresidente de la Caja y también ex directivos. Así que estaremos atentos porque siempre de estas comisiones salen pues algunas reiteraciones, pero también revelaciones de cómo está la Caja actualmente. Sí, la situación financiera está quebrada o no está quebrada. La mayoría de los que han llegado han dicho, no, la caja no está quebrada, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy en esta comparecencia en horas de la noche. Mi estimado Alejandro, usted también nos tiene información para irnos al corte comercial. Nada más déjeme saludar antes que se me vaya, ¿verdad? Se me traspapelen ahí entre los mensajes. El 6818 dice, soy Carla Arguedas desde Rivas de Pérez Celedón. Está muy bochornoso, pero ventoso también. Saludos y es bueno compartir. Ya les compartí yo, ojalá que me compartan algo algún día de estos. El 9739, Roger Cascante desde San Juan de Cañas, cerca de Cerro Pelado. Ahí nos saluda a todos. Y también en el 1533, Fernanda, salúdeme a Febe. O Febe, salúdeme a Fernanda. Fernanda, la saludo. También le devuelvo el saludo. Ah, bueno, entonces, por si era al revés también, ¿verdad? Cuéntenos información, don Alejandro. Sí, Febe, porque ya hay una reacción de parte del Ministerio de Seguridad Pública después de la manifestación que hubo esta mañana en las afueras de ese ministerio. Confirman que participaron alrededor de 150 oficiales de Fuerza Pública y que entregaron un pliego de peticiones, una hoja que recibió don Raúl Rivera, subdirector de la Fuerza Pública, que será sometida a un análisis de parte de la institución después de esta manifestación que hubo en horas de la mañana. Y que, de hecho, según está reportando Ruta Alterna, en la Ruta 39 en Circunvalación, entre la Rotonda de la Y y la Rotonda de Zapote, hay una marcha que se dirige a Casa Presidencial. Esa vía está colapsada para los conductores. Yo supongo que son los mismos, ¿verdad?, representantes policiales que se están movilizando ahora hacia Casa Presidencial. Ya vamos a confirmar eso, pero por lo menos tenemos el reporte del tránsito que nos señala que sí hay una manifestación, una marcha que se está dirigiendo hacia Casa Presidencial y las inmediaciones de la Rotonda Y y de la Rotonda ahí en Zapote se está complicando a esta hora de la tarde. Don Juan Enrique José José, cuéntenos. Bueno, tenemos información, casi casi, ¿verdad? Se imagina tener ese vocerón. Sí, qué bueno, ¿verdad? Tendría una carrera de cantante. Quedaría primero, seguro, en los carácteres. ¿Se parece a José José? No, no perdería como Yuridia. Ay, Dios mío. Bueno, el Ministerio de Salud reportó dos casos positivos por malaria en la provincia de Cartago. Dichos casos corresponden a dos mujeres que estuvieron de visita en Moín durante la Semana Santa, por lo que se consideran casos importados. Ambas pacientes recibieron el tratamiento antimalárico y desde Salud se les está brindando el seguimiento correspondiente. Es importante aclarar que en la provincia de Cartago no existe riesgo de un brote por esta enfermedad, ya que el vector no circula en la zona, pero sí se confirmaron por lo menos dos casos de malaria importados en Cartago. Estas mujeres que fueron a Limón en Semana Santa y regresaron entonces con malaria, lo que está informando el Ministerio de Salud. También información en desarrollo. La nueva embajadora de Costa Rica ante los Estados Unidos, doña Catalina Crespo, exdefensora de los habitantes, ya ha presentado sus cartas credenciales al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y empieza funciones oficialmente como embajadora allá en los Estados Unidos. Los 12 de mediodía con 8 minutos, provecho a la gente que está almorzando, cuéntenos a través de la plataforma 89935935. Aquí nos antoja también en esta hora del almuerzo donde nosotros arrancamos la tarde informándole, acompañándole y poniéndole buena música ahí con José José de fondo. Escuche. Qué buena música, ¿verdad? La música es parte de nuestra vida. Los jueves ponemos planchita aquí en Monumental. Vamos a la pausa, ya regresamos con más noticias. No se separe de nuestra señal. Que tengan bonita tarde. Si la mañana no pintó tan bien, van a ver que la tarde, puede que tampoco, pero bueno, puede que sí va a pintar mejor, ¿verdad? Muy motivacional, Febe. Para esas personas que hacen esas charlas de motivación contratadas, Febe. Coach de vida. Es espectacular. Si la mañana no estuvo buena, es probable que la tarde tampoco, pero tal vez no. Pero mañana, tal vez mañana. Y tal vez mañana tampoco. Cuando la noche está más oscura, es que va a seguir oscura. No, 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 va a estar mejor la tarde. Ya venimos con más, somos Noticias Monumental. Y gracias por informarse con nosotros. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. ¿Qué tal si te contamos que ahora podrás ir a la playa y con un acompañante por 33,600 colones? Titicupún tiene para vos un 50% menos en Beach Break Resort. Relájate en Jacó, donde podrás disfrutar de las playas del Pacífico y de ver la selva tropical. Con esta oferta ecológica lo podrás aprovechar aún más, con 5 acres de jardines tropicales con aves y animales exóticos para disfrutar. Y piscinas con vista al mar. Obtene un hospedaje para dos personas en una habitación estándar a mitad de precio. Ahora puedes comprar tus ofertas favoritas con Credix a 3 y 6 meses cero interés. Ingresa a titicupón.com Todos los días, al ser la una de la tarde, la música nacional tiene su lugar acá en CDR Canal 2. Canciones de todas las épocas y géneros que se apoderan de la pantalla, pero todas con un sello en común. Hecho en Costa Rica. De lunes a domingo por CDR Canal 2. El séptimo arte llega a los 94.3 en Momentos de Película, donde te haremos vivir las mejores experiencias. No solo hablamos de películas, te llevamos a ellas, obsequiándote pases familiares para que disfrutes en Novas Cinemas con tu Burbuja. Mantené la sintonía de momentos y participá. Momentos de Película. Disfrutad de tu radio favorita en televisión es posible en CDR Canal 2. Sintonizá radio a las 9 de la mañana y cada día podrás disfrutar de una hora con música en video al estilo de las emisoras de Central de Radio. De lunes a viernes, solo por CDR Canal 2. Este miércoles en Videoteca. Oh, you're the meaning in my life, you're the inspiration. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Videoteca, solo por CDR Canal 2. Cada noticia tiene un contexto. La realidad puesta en análisis desde todas sus perspectivas. Contenido útil para decisiones inteligentes. Esta tarde, con Esteban Arome, Sergio Castro y Luzania Viques. De lunes a viernes, a las 3 de la tarde, por Radio Monumental. Los sábados en Conectados. Es el día para repasar las canciones más sonadas de la semana. Haremos un repaso del 20 al 1 con los temas más solicitados. Y además, te recomendamos y presentamos lo más nuevo en la música para que estés al tanto de lo último de tus artistas favoritos. Top 20 de Conectados. Sábados a las 3 de la tarde, por CDR Canal 2. Y en Instagram, búsquenos como Noticias Monumental. Información veraz y confiable a su servicio. Estas son informaciones nacionales. 12 de mediodía con 14 minutos. Continuamos con información a esta hora ya de la tarde. Gracias a toda la gente que continúa con nosotros en esta tarde de jueves. Esta semana celebramos la aprobación en la Asamblea Legislativa de un proyecto que disminuye los plazos para la prescripción de las deudas de los trabajadores independientes con la Caja Costarricense de Seguro Social. Pasa ese plazo de prescripción de 10 a 4 años. Ahora quiere incluirse en esta legislación también a otros, no solamente a los trabajadores independientes. ¿A quiénes son? Fernando, usted nos cuenta. Sí, Febe, la Comisión de Asuntos Jurídicos avaló un proyecto de ley que permite fijar en 4 años el plazo de prescripción en deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social que tienen los patronos. Los proponentes del proyecto argumentan que la mayor parte de deudores con la Caja son micro y pequeñas empresas y que con esta reforma sus obligaciones tendrán un plazo definido para resolverse dentro de un marco de seguridad jurídica en un periodo razonable. El diputado del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo, explica que este proyecto de ley dictaminado viene a complementar el aprobado esta semana en primer debate que reduce los plazos de prescripción en deudas con la Caja a los trabajadores independientes. La ley que se aprobó tiene el fin de establecer el plazo de prescripción solo para las obligaciones de los trabajadores independientes. Ahora, esa obligación de pago con la Caja tiene la misma naturaleza tanto para los trabajadores independientes como para los patronos y demás obligados en las contribuciones sociales. En este momento, en la ley constitutiva de la Caja no existe un plazo de prescripción y solo se está creando un plazo de prescripción para los trabajadores independientes. Entonces, a partir de eso, estimamos que es oportuno armonizar y que el plazo de prescripción de los cuatro años y los diez años, tal como quedó en el proyecto de trabajadores independientes. La diputada del Partido Frente Amplio, Rocío Alfaro, considera que es una propuesta dañina para la seguridad social. El proyecto de ley termina introduciéndose y generando, digamos, modificaciones, no en la ley constitutiva de la Caja, sino además en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y eso nos parece que también es una forma de, vamos a decirlo así, de entrar por la cocina con una tesis que podría ser compleja. Pero particularmente, porque lo que más me interesa es el tema de la seguridad social, ya la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, lo cita en varios de sus escritos, ha señalado que la contribución de los patronos y trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social dista sustancialmente de la de un tributo, o sea, la naturaleza misma. Actualmente el máximo para la prescripción es de 10 años y con la iniciativa avalada en primer debate, esta modificación pasaría a tener un límite de 4 años. 12 de mediodía con 17 minutos, vamos a ver cómo avanza este proyecto en el Congreso, pero desde ya vimos la posición del Frente Amplio en contra entonces de que los plazos de prescripción de las deudas de los patronos con la Caja Costarricense del Seguro Social pasen de 10 años a 4 años. Les contábamos en estos días de un proyecto de ley en el Congreso para hacer empaquetados de cigarrillos neutros, es decir, que no haya publicidad que patrocine en los paquetes de los cigarrillos o promocione el fumado, que más bien sean más los mensajes señalando lo dañino de fumar. Bueno, ya hay una reacción por parte de los empresarios de este proyecto de ley, Juan Enrique, usted nos cuenta. Así es, Febe, las cámaras empresariales recordaron que el contrabando de cigarrillos representa un 50% del mercado costarricense, por lo que advirtieron sobre los riesgos del empaquetado neutro. Más de 20 organizaciones sociales urgieron a los diputados la aprobación de la ley de empaquetado neutro en productos de tabaco, entre ellas destaca la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación de Cardiología, la Asociación Costarricense de Pediatría, la Unión Médica Nacional y el Colegio de Médicos. La idea de la iniciativa es retirar imágenes del empaque que resulten atractivas y darles mayor espacio a las advertencias de las consecuencias para la salud de fumar. Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, solicitó rechazar este plan. Solicitamos a la Asamblea Legislativa rechazar el expediente legislativo 22497, que pretende imponer un empaque neutro o genérico en los productos de tabaco, ya que esto aumentaría el comercio ilícito en Costa Rica. Esta medida que impulsan algunos grupos incrementará el comercio ilícito de productos de tabaco, ya que las cajetillas se podrían falsificar fácilmente porque todos los empaques serían iguales y no habría diferenciación de los productos. El consumo de cigarrillos de contrabando pone en riesgo la salud de las personas, ya que son productos que no pasan por ningún control sanitario. Además, disminuye los ingresos del Estado por pérdidas en el ingreso del comercio formal. Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, reaccionó a este proyecto. Bueno, realmente las medidas son desproporcionadas y sin ningún fundamento técnico que las avale. Hoy día contamos con datos suficientes que evidencian que en países donde se ha implementado esta iniciativa no se ha tenido éxito. Más bien ha aumentado el contrabando, generando una afectación directa en los ingresos del fisco de los países. Este proyecto debilita una vez más al sector privado que cumple con la ley. Dejemos de afectar a los que están haciendo las cosas bien y controlemos el comercio ilícito que afecta a la salud, las finanzas públicas y compite de manera desigual con el comercio formal. El proyecto de ley fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales la semana anterior y ahora entrará a su fase en el plenario legislativo. Dos de mediodía con 20 minutos. Sin duda alguna ya hace varios años, no es un tema de la actual administración, hace varios gobiernos. Tenemos un problema en Cruzitas, no solamente un problema ambiental, un problema social, también un problema de seguridad y los datos que nos va a entregar don Alejandro Meléndez así lo demuestran. Alejandro, usted nos cuenta qué pasó ahora en Cruzitas. Sí, así es Febe, la Policía de Fronteras de la Fuerza Pública contabiliza 46 personas aprehendidas este año por practicar minería ilegal en el sector de Cruzitas en San Carlos. De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, solo en una operación de ayer hubo 11 detenidos por este delito en una finca llamada Vivojet. Erick Lacayo, director de la Policía de Fronteras, señaló que también encontraron un menor de edad involucrado. Bueno, el día de ayer en horas de la tarde, noche y madrugada se han realizado una serie de actividades operativas en la finca Vivojet, sector de Cruzitas, donde en dos actividades operativas se logra la detención de 11 personas, un grupo de 7 personas en un sector realizando actividades de minería ilegal con todas sus herramientas y un segundo grupo de 4 personas, incluyendo una persona menor de edad, e igual a los cuales se les logra incautar todas las herramientas necesarias para realizar la actividad de minería ilegal. Lacayo amplió sobre la dificultad para contener la criminalidad en esa zona. Es una zona extensa, con condiciones climatológicas adversas, en sus ambos extremos, calor y lluvia, e implica una presencia máxima con los recursos que tenemos para tratar de abordar estos temas constantemente en procura de prevenir la afectación a la parte natural y a nuestros recursos naturales en el sector. Según seguridad, el año pasado hubo 130 detenidos por esta misma causa. 2 de con 22, y para cerrar esta segunda emisión de Noticias Monumentales, contamos que el Ministerio de Salud dio a conocer que exploran la posibilidad de establecer una alianza con una clínica que ofrece servicios ópticos y oftalmológicos para así poder brindar atención de bajo costo a personas que no tienen seguro. Esto se encuentra en proceso de análisis y las autoridades de salud visitaron las instalaciones de la Clínica de la Vista para conocer más sobre el proyecto y así poder valorar una alianza estratégica. Pero escuchemos a Alexei Carrillo, el ministro interino de Salud, quien detalló sobre esta posibilidad de este convenio. La promoción y prevención de la salud son funciones primordiales del Ministerio de Salud. Es por esto que realizamos una visita el viernes 14 de abril a la Clínica de la Vista. Este es un proyecto gestionado por la Asociación Filantrópica de Lodones de Costa Rica, la cual se ubica en el barrio Dento. La misma ofrece servicios ópticos y oftalmológicos a todo el público, con especial atención a personas de escasos recursos económicos y alejadas del gran área metropolitana. En esta visita se aprovechó para conocer la construcción de la Casita de la Luz, donde personas fuera del GAM pueden pernuctar luego de tratamientos oftalmológicos. En otras informaciones, el jerarca también dio a conocer los detalles de la firma de un convenio para impulsar innovación de salud digital acá en Costa Rica. Una de las iniciativas del Ministerio de Salud es la digitalización, la simplificación de trámites y la automatización. Por primera vez se reunió el Comité Técnico Asesor de Salud Digital, integrados por representantes de la Cámara de Tecnologías de Información, la Cámara Costalicense de Salud, el MISID, Caja Costalicense de Seguro Social, Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica, INSS y Ministerio de Salud. En esta primera sesión, la cual presidí, me siento realmente emocionado porque se comienza a operativizar lo que indica el decreto ejecutivo firmado en febrero anterior sobre salud digital. Y esta mesa de trabajo finalmente se convierte en un brazo fundamental para lograr los objetivos planteados y trazados en la próxima hoja de ruta que será presentada. Además, las autoridades dieron a conocer que ya se publicó en el diario oficial La Gaceta el reglamento a la ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el medio ambiente. Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar ¿Por qué nos tenemos que marchar? Y ahí porque ya son las 12.25 y en escenario deportivo a las 7 de la noche tenemos más informaciones. Fernanda, nos vamos, pero volveremos. Sí, Febe, nos vamos, gracias por escucharnos y provecho en el almuerzo. Mi estimado Alejandro Meléndez, también nos estamos yendo pero ya viene escenario deportivo y toda la programación hoy de Monumental. Nos vamos, buenas tardes y más tarde más noticias. Muchos éxitos a su herediano esta noche. Amén, amén, le deseamos éxitos también. Dije yo nunca. Lo necesitamos. 12.25, mi estimado Juan Enrique, que le vaya muy bien, mejor que a Yuridia. Bueno, no se puede tener tanto éxito en la vida, no se puede aspirar a tanto, pero bueno. Ser segundo está muy bien siempre. Sí, los cebollitas enseñaron que ser segundo. Ayer Carevic dijo que estaba segundo y que eso era bueno. Dirían los cebollitas, más vale ser segundo que también ser campeón. Bueno, eso es lo que dice la canción. Ahí sí, no estoy tan de acuerdo. Ganar es ser segundo y también es ser campeón. Más vale. No más vale. No más vale. No, Juan Enrique, por eso perdió Yuridia. Por eso se pierde los carabocas. Por eso es segundo siempre. ¿Qué pasó? Que les vaya muy bien y que tengan una excelente tarde. Igualmente, para todos ustedes nos estamos despidiendo. Una servidora Febe Cruz, don Andrés Alvarado también con nosotros. Todos bajo la dirección de don Paul Ulloa estuvimos con ustedes. César Salas en el control máster de la radio. Gracias a toda la gente que nos reportó sintonía. Nos estamos escuchando a las 7 en punto de la noche con las noticias y también toda la información la vamos a tener en nuestra página y redes sociales. Con buena plancha, nos despedimos. Que la pasen bien. Tú me tienes en tus manos.